Bueno, hoy estamos en un campo cercano a Villa del Totoral. Estamos probando un equipo We Did, esta novedad que ahora se está viendo mucho este equipo. La característica principal de este equipo es matar la maleza antes de hacer la siembra. La principal ventaja de este equipo es que aplica producto solo donde ve la maleza, inyectando la dosis justa de producto que necesita para matarlo. La ventaja de esto es que nos ahorramos entre un 50 y un 90% de producto agroquímico. El We Did es muy veloz, tiene esa ventaja, tiene un lector adelante como se ve en la máquina. Este lector manda a cinco pico que tiene atrás. Cada uno de estos lectores abarca un metro de ancho y aplica en el momento justo donde está la maleza. El equipo puede funcionar hasta 25, 27 kilómetros por hora. Lo óptimo es que entre 17 y 18 kilómetros por hora el equipo hace su mejor aplicación. El equipo es muy cómodo, nos ha facilitado mucho las cosas en el sentido de los ahorros en tiempo en carga y descarga de la máquina. Tenemos mucha más autonomía con el tanque. El sistema We Did es muy bueno, hemos ahorrado hasta un 50% en algunas maquinadas y más en otros lotes, hasta un 70% o un 80%. Cuando la medición es constante, la computadora avisa que está bajando un poquito la presión y tienes que ver qué es el problema o acelerar un poquito más la máquina. Este sistema se puede adaptar a cualquier máquina, a cualquier ancho de labor. En este caso está moviendo una máquina que tiene un botalon de 30 metros y está instalado solo en los 19 metros de la parte central del botalon. Fue una crecida hace dos años, los mandaron a pagar un equipo de llego. Usamos una plaz por el barro y nadie se dio cuenta que había el camino, se había comido y nos metimos en zanja con el bla-plaz y nos quedó acostada en el piso. Nos llamó la atención porque lo único que se rompió fue un cilindro y cuando logramos parar el mosquito fue el cambio de cilindro y seguir trabajando como si no hubiera pasado. Sorpresa por el golpe que tuvo, no romper nada más que eso. Muy buena máquina, muy buena en el sistema, muy resistente. En lo que han dado yo, en lo que hemos probado, no ha habido problema en nada. Nosotros en esta máquina lo hemos llamado por algunas dudas varias veces y los han respondido al instante por teléfono y se lo pudieron solucionar por teléfono si no se hicieron presentes aquí en el campo. Nosotros siempre hemos trabajado con Cefar y hasta el día de hoy que hemos traído una máquina nueva siempre los han respondido por teléfono o se han hecho presentes en el campo para solucionar nuestros problemas. Y los jefes se ven que están conformes por los años que ya tenemos trabajando y siempre hemos elegido plaz en lo que va. Y hoy hace 17 años que estoy trabajando en la empresa y ya con plaz hemos siempre empezado con plaz. Hoy tenemos dos nuevas, dos MAPS 3500 y anteriormente teníamos 5 máquinas plaz. Siempre hemos trabajado con plaz, o sea, yo nunca subí a otro que no sea plaz, conforme, seguro, 100%.